La nueva generación, la nueva generación de Raúl Pantoja La nueva generación de Raúl Pantoja Palenco coreográfico La nueva generación de Raúl Pantoja 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 Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar toda la noche con mi ritmo La quinceañera me preguntó si yo te estaba soltera Yo le dije que sí y nos fuimos hasta el suelo Se le dio mi mujer si yo te estaba soltero Yo le dije que sí y nos fuimos hasta el suelo Pa' suelo mami, pa' suelo Pa' suelo, pa' suelo, pa' suelo, dale pa' suelo Pa' suelo, pa' suelo, pa' suelo, dale pa' suelo Pa' suelo, pa' suelo, pa' suelo, dale pa' suelo Pa' suelo, pa' suelo, pa' suelo, pa' suelo, dale pa' suelo ¿Dónde vamos después de la playa? Si nos sacamos, yo te digo la toalla Y de nuevo nos vamos a bajar mi cama Te voy a dar toda la surfiando Y de nuevo nos vamos a bajar mi cama Te voy a dar toda la surfiando Y de nuevo nos vamos a bajar mi cama Y de nuevo nos vamos a bajar mi cama ¿Por qué no te estás? Te compro por favor de los fines de semana ¡Gracias! 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 ¡Fuerte, fuerte el aplauso! ¡Para los chicos de Valencia! ¡Gracias! ¡Gracias!